Ajá, Romy Splinter, historia real, lo que le pasó a mi amigo Ferrari, escúchalo. Mira qué clase de mareo, yo me guíe por un consejo, te doy la culpa al bailoteo, porque culpa de ese reflejo, mira qué clase de mareo, yo me guíe por un consejo. Me dijiste que tú no, no me faltaste ese respeto, pero como es posible mamita, ay que ese niño no salió tan quieto, me dijiste que tú no, no me faltaste ese respeto, y como tú te explicas mamita, ay que ese niño no salió tan quieto. A mí me gusta bailar, sí me gusta descargar, ya tengo 30, quiero mi pareja, mi amigo dice que sí, el baile funciona así, papá, la cual encontrarás tú, hey. Dale, te consejo, vale, la escuela de baile, pronto me dará mi, nena. Dale, te consejo, vale, la escuela de baile, pronto me dará mi, ah. Me dijiste que tú no, no me faltaste ese respeto, pero como es posible mamita, ay que ese niño no salió tan quieto. Me dijiste que tú no, no me faltaste ese respeto, y como tú te explicas mamita, ay que ese niño no salió tan quieto. Oh yeah, no parece europea, también le gusta el baile, la tinebla, la sandunga. Estoy feliz, 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 somos dos italianos y me asolaráis. Así yo me enamoro, yo río y me enamoro, en la escuela de baile ya encontré a mi tesoro, con la vida me enamoro, de su cara me enamoro, bailando una salsita yo le doy el collar de oro. Ya me dice que mi bebé ya quiere, y vamos a hacerlo en esta nueva casa, pero confieso que no, pero confieso que no, me imaginaba lo que me esperaba. Me dijiste que tú no, no me faltaste ese respeto, pero como es posible mamita, ay que ese niño no salió tan quieto. Me dijiste que tú no, no me faltaste ese respeto, y como tú me explicas mamita, ay que ese niño no salió tan quieto. Y a que mi niño está colorado, si tú lo ves, a mi lado se parece a José de Mariana, el bailarín que ahora está pegado. Y a que mi niño está colorado, si tú lo ves, a mi lado se parece a José de Mariana, el bailarín que ahora está pegado. El Romeo es printa con Ferrari, para decirte si es tuyo, si el niño no se parece a ti, significa que no es tuyo. Y el niño en vez de decir mamá, lo primero que dijo fue que volá. Y el niño en vez de decir mamá, lo primero que dijo fue que volá. Se menea, se menea, mira a la niña y la activa el reggaeton. Que volá. ¿Cómo que que volá? Que volá. ¿Que volá de qué? Que volá. No te entiendo, ahora tú me dices quién te enseñó esa palabra. Y el niño en vez de decir mamá, lo primero que dijo fue que volá. Te lo repito una vez más y nada más, porque me das tremenda pena, papá. Y el niño en vez de decir mamá, lo primero que dijo fue que volá.